Yo te di, te di mi sonrisa, mis horas de amor, mis días de sol, mi cielo de abril. Te di mi calor, mi flor, te di mi dolor, te di mi verdad, mi llor, te di lo que fui, te ofrecí. La piel de mis manos, mi tiempo mejor, mi humilde rincón, mis noches sin ti, mi vida y mi libertad. Y un poco de amor, lo poco que fui de amor, lo poco que fui y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris.